Está el viento a punto de llegar Chilas a tu madre La pinche rugota a punto de descartar No, no sale la oruga wey, si no se filmaba una transformación wey No, la subo al National wey Si me lo compran cabrón Pesa que te dore a tu acaba culera A tu perra ¿Puiste tu verdad?